Vamos a mirar ahora cómo exportar e importar datos en Excel también de manera muy general. Si tenemos aquí la estructura de nuestra base de datos con sus tablas y sus atributos, podríamos descargarlos a un formato, por ejemplo, de Excel, si queremos bajar todos los datos que están aquí. Aún si no tuviera datos, él los baja con el formato de la estructura de la base de datos. Y si tiene datos, pues baja las dos cosas, vamos a verlo. Entonces, aquí datos externos Excel me permite importar datos desde Excel o desde Access, desde otro tipo de base de datos, o hasta archivos de texto, archivos XML y otro tipo de archivos. Por ahora lo vamos a mirar solo con Excel. Y podemos exportar a un archivo de texto a un archivo Excel. Entonces, ¿cómo puedo exportar mis datos? Pues simplemente tengo mi tabla curso aquí y le digo Excel, o sea, en la parte de exportar, porque aquí es Importar, y dice nombre de archivo, entonces me lo va a crear el archivo que se llama Curso, y le digo Aceptar. Yo también le puedo decir que exporte datos con formato y diseño, lo que me dice seleccione esta opción para conservar la mayor parte del formato y la información de diseño al exportar una tabla. Entonces, si le digo Aceptar, digamosle aquí de una vez abrir el archivo, al final la operación de exportación, esto es si quiero que me lo abra, pues si no quiero que no lo haga, pues digámosle que lo abra para verlo. Entonces le digo Aceptar, y él me va a descargar el archivo curso en Excel. Entonces, mire lo que nos muestra en la hoja curso y en columnas nuestros atributos, como lo hemos visto. Así nos quedaría descargado. Digamos que, miremos uno, que sea, que le hagamos grabado datos, la facultad. Entonces vamos a exportar esta tabla facultad, nos va a dar el nombre de facultad, digámosle que lo abra al final de la operación para que lo veamos. Entonces nos exportó la hoja, es el nombre de la tabla, estos son los atributos en las columnas y nos puso aquí los datos que estaban allí. Entonces miren que podemos fácilmente exportar datos desde Access a Excel y podríamos ir haciéndolo con cada una de nuestras tablas de la base de datos. Ahora lo vamos a ver al contrario, yo puedo desde Excel cargar datos a Access. Entonces sería aquí, por datos externos, importar. ¿Qué podría importar? Podría importar otras tablas, o sea, otra estructura de tablas, otro diseño de tablas que no tenga aquí. Por ejemplo, que voy a crear, no sé, mi tabla directores. Entonces, que la tenga en Excel y la traigo aquí. También puedo cargarle datos. Si ya tengo datos de docentes, de estudiantes, de facultades, de programas, pues los puedo cargar desde Excel. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso porque, digamos que si ya tengo más tablas, los datos deben estar correctos, sin inconsistencia, sin redundancia, con las llaves correctas, porque si no, me va a poner problemas al cargar. Por ejemplo, si tengo estudiantes duplicados con código de estudiante, con el mismo código de estudiante, pues como la llave es estudiante, pues no me va a dejar cargar ese estudiante. Me va a decir que tiene duplicados y me los va a cargar incompletos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si yo cargo solo la estructura de los datos, pues solo la estructura de los datos. Entonces, vamos a cargar un archivo. Yo tengo un archivo aquí que se llama Excel Universidad. Entonces, vamos a cargar ese Excel aquí. Le vamos a decir Excel. Vamos a examinar. Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos. Entonces, aquí, como ya tengo otras tablas, digamos que yo fuera a cargar alguno de esos, pues tendría que decirle que, o sea, si es una nueva tabla, digamos la de director que decíamos, le importa el origen de datos en una nueva tabla. Pero si, por ejemplo, traigo datos de curso, entonces le diría anexar una copia de los registros a la tabla curso. Si, por ejemplo, voy a cargar los datos de los cursos, voy a cargar los diferentes cursos que hay en un programa, entonces le diría anexar aquí. Aquí, en este momento, como yo tengo allí la estructura de los datos, pues le vamos a dar cancelar, porque entonces me crearía un duplicado de estos. Si yo le digo importar a una nueva tabla, pues me va a sacar una copia de todos ellos. Entonces, vamos a verlo aquí. Este Excel Universidad, ¿qué es lo que tiene? Aquí tengo el formato de facultad de mis diferentes tablas. Facultad, programa, curso, estudiante, estudiante, curso y docente. Y tengo lo que hemos visto, que tenemos el ID facultad del nombre y el programa, tengo los atributos. Entonces, en cada uno de ellos están simplemente los atributos, o sea, el esquema de mi base de datos. Entonces, vamos a importar ese esquema, pero lo vamos a hacer en una nueva base de datos, para que no se nos confunda con la que tenemos allí. Voy a borrar esta tabla porque no me sirve, porque vamos a cargar todas las demás tablas. Entonces, me voy a traer los datos y le voy a decir datos externos Excel. Excel, entonces volvemos a buscar nuestro archivo, allí donde lo tenemos. Y abrimos nuestro Excel Universidad. Listo, entonces vamos a importar los datos en nuevas tablas porque vamos a crear nuevas tablas. Y le decimos aceptar. Entonces, aquí me aparecen las diferentes hojas, debo crearlas una por una. Entonces, le digo facultad. Siguiente. Primera fila contiene encabezados de columna, sí, claro. Recuerden que él también me permite cargar con datos. Primera fila contiene encabezados de columna. Le decimos nombre de campo y difacultad, sí. Esa va a ser mi llave. Entonces, indexados, sí, sin duplicados. De una vez lo organizo. Y si hay difacultad va a ser numérico, pues de una vez lo dejamos numérico. Es entero. Es un entero. Entonces, listo. Yo también podría decirle que no me importe el campo dependiendo. Y le puedo señalar también este campo. Este no es indexado. Si es texto corto, no es problema. Entonces, está bien. Siguiente. Permitir a Access agregar la clave principal. No, porque yo sé que mi clave es esta ID facultad. Entonces, le digo elegir la clave principal. Y como está de primera, ella me dice que es ID facultad. Si no fuera esa, pues igual puedo señalar. Pero recordemos que las llaves es importante tenerlas aquí de primera. También podría decirle sin clave principal. Todo depende de lo que necesite. Siguiente. Importar a la tabla facultad. Listo. Ya nos va a importar entonces nuestra tabla. Y nos creó la tabla facultad. Ahora que intenté borrar esta, no me borró porque la tabla estaba abierta. La cierro. Y ya me la borró. Entonces, ya me quedó la tabla facultad. Voy a crear otra tabla. Programas. Ah, pues lo mismo. Entonces, me vengo a examinar mi archivo. Entonces, el Excel Universidades. Aceptar. Y ahora le voy a decir qué programa. Entonces, lo mismo. Siguiente. Primera fila contiene encabezados de columna. Siguiente. Sí sin duplicados. El programa dijimos que era entero, numérico. Siguiente. Elegimos la clave principal que es ID programa. Siguiente. Y mi tabla programa. Entonces, miren que así también puedo ir creando mis tablas de la base de datos. ¿Qué me quedaría faltando? Pues revisar que queden correctos. Aquí, si le digo ver vista diseño. Me aparece el ID programa con la llave, el nombre y la dificultad correcto. Y me faltaría ir a herramientas de bases de datos, armar mis relaciones. Entonces, así seguiría armando mi base de datos. ¿Qué más puedo hacer aquí? Yo podría tener mi Excel Universidad con datos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que tengo la facultad 01 que se llame Ingeniería. Y la facultad 2 que se llame Educación. ¿Sí? Y tengo estos datos aquí guardados en mi Excel. Si yo voy aquí a mi base de datos y le digo Datos externos Excel, digamos que la facultad no exista. ¿Sí? O que existe y le vaya a cargar los datos. Cualquiera de las dos formas. Si no existe, yo le digo que me lo cree como una nueva tabla. Y me va a grabar los atributos de la facultad con sus datos. Y si yo le digo que sí existe, entonces le voy a decir anexar una copia de los registros a la tabla facultad para que no me vaya a crear una nueva tabla. Entonces le digo Aceptar. Y miren que me muestra la facultad con sus registros. Entonces, facultad. Aquí me los muestra. Y de una vez me dice Importar a la tabla facultad porque yo le estoy diciendo que me lo haga allí. Aquí él me dice Desearía que el asistente analizara la estructura de la tabla después de importar los datos. Esto sería bueno. Es como, es para una revisión para que me diga si de verdad no hay errores, no me quedaron duplicados, ese tipo de cosas. Entonces cuando estemos trabajando en serio con datos debemos hacer eso. Es importante. Entonces aquí finalizó la importación y en facultad me guardó los datos que estaban en el Excel. Y así podemos cargar diferentes datos desde alguna tabla. Entonces si yo tengo en un Excel organizada mi archivo con las columnas correctas, con los atributos correctos y con los datos bien organizados, las llaves sin inconsistencias y sin redundancias, yo podría armar mi base de datos directamente desde el Excel. Así entonces tenemos esos dos ejemplos de Exportar datos e Importar datos. Entonces tenemos que mirar los datos. Entonces entonces vamos a ver. Entonces podemos ver. Entonces vamos a ver.